Hace más o menos dos años atrás la Asociación San Caldina pidió un campeonato argentino, porque eso hay que pedir los cantantes de la ciudad, ¿viste? Y después el año pasado, hablando con un muchacho acá del Club Unión Deportiva, le ofrecí si querían y bueno, dijeron que sí, algo nuevo acá en el club, entonces la primera que se va a hacer, me dijeron que sí y estamos en eso, entonces organizando todo ya. Bien, ultimando detalles porque seguramente será un evento distinto, es todo un fin de semana, ¿no?, recibiendo a mucha cantidad de gente, ¿no? Sí, exacto. Se comienza a las 11 de la mañana, el sábado, está la reunión de delegados, se llama, donde está un delegado de cada asociación, que son 16. Bien. Está Coronda, Rosario, Galve, Santo Tomé, bueno, la nuestra, después está Esperanza, Humboldt, Pilar, Paiva, Videla, Crespo, Bocha del Norte, Román, la más lejos, que tienen casi 400 kilómetros, está la de Azul Chale, también, y Rafaela, esas son las 16. Bien. Desde la asociación San Carlina, el año pasado, si mal no recuerdo, había sido un buen año, ¿no?, en alguno de los campeonatos argentinos, también les había tocado tener buenos resultados. Sí, sí, hace dos, tres años que venimos bastante bien, el anteaño se había ganado el de pareja, en Pilar, el año pasado ganamos el de trío, en Crespo, así que más o menos la asociación está bien representada. Bien. ¿Querés nombrar vos, o le pregunto a Javier, acerca de cómo está el equipo conformado? No, yo te los nombro, no hay problema, es de pareja, pero son tres los jugadores, uno es Adrián Subrigen, el otro es Carlitos Pérez, y Adrián es Milthalter. Bien. Esos son los tres con que componen el equipo. Bien, perfecto. Bueno, Javier Subrigen, en esta oportunidad presidente de la Unión Deportiva, bueno, ¿cómo se vienen preparando en principio? ¿Cómo tomaron, no?, la propuesta desde la asociación San Carlina, en principio de la organización de este campeonato argentino. No, buenas tardes. No, en el primer momento, bueno, para lo que es el club, la institución, y siendo una institución que tiene como primer deporte las bochas, y a cumplir 76 años de vida del club, bueno, es dentro de las bochas lo más importante que nos puede tocar, y bueno, agradecidos que en primer lugar Dante Ríos no haya tenido en cuenta, y bueno, y después con la comisión, en una sola charla todos estaban de acuerdo, y bueno, se empezó a trabajar para lo que va a ser este torneo. Bien. Se realizaron algunas obras, algunas mejoras, bueno, para presentar la institución de la mejor manera, ¿no? Sí, tratamos, la verdad que a veces el tiempo parece que queda lejos, pero nos damos cuenta que siempre hay un montón de cosas por hacer, y trabajando más de todo lo que hay en el salón de bochas, en lo que es el pintado, arreglo de paredes, y bueno, tratar de dejar las canchas lo mejor posible, y bueno, y acomodar un poco los salones también para recibir a todas las delegaciones, ¿no es cierto? Bien. Obviamente, como bien vos decías, la actividad principal son las bochas, siempre hay actividad, ¿no? Pero esto se trata de un evento distinto, y que por primera vez se realiza aquí, ¿no? Sí, sí, yo la verdad que uno hace un año que está en lo que es el club, y bueno, quiere que vuelva a ser un club de deporte, y bueno, tratamos de llevar cada deporte a lo más alto en sí, y en este momento nos toca el Campeonato Argentino, que la verdad que después de tantos años que nunca se había hecho, traerlo a la localidad más de todo, la verdad que es un logro importante, ¿no es cierto? Bien. Va a haber mucha actividad, ¿no? Desde el sábado, como bien decía Dante, con todo lo que son las reuniones y demás, y después todo un domingo intenso, que generalmente no culmina, ¿no? Después se necesita muchas veces una jornada más. Sí, sí, este torneo, la verdad que lo estamos esperando con ansias, esperamos mucha gente, porque al ser a nivel provincial, esperamos que venga mucha gente, vamos a tratar de recibirlo de la mayor manera posible, y bueno, y tratar de que entre sábado y domingo se adecue todo el torneo, para que sea la mejor comodidad de todos, ¿no es cierto? Sí, por supuesto. Dante, bueno, lo que tiene que ver con la cantidad de equipos y demás, está todo previsto, ¿no? Ustedes están ya preparados, ¿no?, para recibir la cantidad de gente que generalmente participan de los campeonatos, ¿no? Sí, exacto. Fíjate, ya vos dijiste una fecha más, pero este torneo está diagramado ya, para que el sábado se hacen cuatro zonas, donde salen dos personas, quedan ocho, ya el domingo a la mañana se van jugando esos ocho, y quedan los dos ganadores para jugar una final a la tarde. No es como los que estamos acostumbrados. Claro, exacto, no. Ya el domingo a la tarde, entre dos y media o tres, ya es la final, un solo partido. Se diagramó así ya hace un tiempo, porque había veces que terminaban muy tarde los torneos y hay gente que es muy lejos, y entonces, con este sistema, cinco o seis de la tarde ya la gente se está volviendo a su casa. Más que nada por las distancias, ¿no? Exacto, hay asociaciones que, está como Román, que tiene casi 400 kilómetros, Crespo 200, Rosario 200. Claro. Entonces, es más fácil volver más temprano que tarde, ¿no? Perfecto. ¿Va a haber otras subcedes? ¿Se van a jugar en otras instituciones? Sí, bueno, la sede es Unión Deportiva, después subcede está Jubilado de San Jerónimo, después hay una sede en Mitre, San Calo Norte, y Argentino, San Calo. Esas serían las cuatro instituciones. Bien. Bueno, Javier, la última, se espera a todos aquellos que quieran venir a observar también, a formar parte de este evento, que, bueno, que no siempre sucede, y que, bueno, es una linda oportunidad para ver un nivel distinto, ¿no? Sí, sí, la verdad que, bueno, como te digo, esperamos mucha cantidad de gente, estamos muy preparados, ya hace tiempo que se viene trabajando, y, bueno, tratar de brindarle a todas las personas que vienen la mejor comodidad posible, y, bueno, que no se van a perder de un torneo que es espectacular, donde vienen los mejores de toda la provincia. Dante, lo mismo, ¿no? Sí, por supuesto, yo estoy acostumbrado a ir a los campeonatos argentinos, y siempre todas las asociaciones ponen lo mejor que tienen, en tanto individual, pareja o trío. Y te digo que la gente que va a venir a jugar, hay asociaciones que están muy bien armadas, así que que venga la gente, que va a haber un nivel de bocha muy bueno.